Gracias a Dios Calmo mi ser Me haces vivir Tú eres mi razón de ser Y cuando más Segura pienso que estaré La tempestad me nubla al corazón Sacó de todo mi interior Y nuevamente estoy Lista para ser abierta por tu lluvia Como una flor Dime lo que debo hacer Yo quiero renacer Muy lejos del dolor Así como la flor Tú eres más Que inspiración Tu voluntad Y quien motiva mi soñar Y cuando más Creo en ti Creo en ti Señor La tempestad me nubla al corazón Sacó de todo mi interior Y nuevamente estoy Lista para ser abierta por tu lluvia Como una flor Dime lo que debo hacer Yo quiero renacer Yo quiero renacer Muy lejos del dolor Así como la flor Todo conoces de mí Al dormir o al despertar Cada esquina Cada esquina De mi vida Siento Siento Que nunca habrá Un lugar Donde tú Dejes de estar Y nuevamente Y nuevamente estoy Lista para ser abierta por tu lluvia Como una flor Dime lo que debo hacer Yo quiero renacer Muy lejos del dolor Así como la flor Así como la flor Lista para ser abierta por tu lluvia